Atrán, 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 atrán Atrán, atrán, atrán Atrán, atrán, atrán Tú no puedes conmigo Atrán, atrán, atrán Yo quiero buscar en un yo Dime, ¿cuál es tu línea? Crees que tú quieres, tú no miras al sobre, pero por mí no se puede Siempre vistes de moda, pero de abajo no tienes Impresiones a todos, pero por mí no se puede Mire. Todo amor, baby Álmabe, 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 choque sevente conmigo Álmame, álmbe, álmabe, álmabe, ja, hot, el señor Tú no puedes asías conmigo Álmame, álmabe, álmabe, álmbe, álmabe, álmabe, álmabe. Álmame, álmabe La audiencia y yo quiero Viste, álmabe, álmabe, álmabe Júione de coolерб año ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!